de las áreas montañosas se originan generalmente por derrumbes. Durante el fin de semana se presentaron 23 derrumbes de importancia en las vías del departamento. Las más afectadas son las vías terciarias. Las condiciones de las vías de Antioquia son vías de montaña. Esas condiciones se ven bastante vulnerables con la temporada invernal. Entonces el tránsito de noche, sobre todo con precipitaciones, es una advertencia que tenemos que tener sobre cualquier vía del departamento de Antioquia. En el suroeste, la principal afectación de vías es en Betulia, sector del Cangrejo-Altamira, donde con maquinaria amarilla intentan habilitar el paso vehicular.